El canto de una ballera. Se dice que este sonido llega a penetrar en los sentimientos humanos. Los suspiros, las vibraciones, el habla de los seres más grandes que pueblan el planeta pueden oírse a 30 kilómetros de distancia. Desde Jonás hasta el Capitán Aqab, pescadores de todo el mundo los han perseguido. Los noruegos y japoneses lo hacen aún hoy. Como lo hicieron hace mucho tiempo los nativos del Pacífico Sur, los míticos pescadores de las Azores y los indómitos aranzales del País Vasco. Por todos los mares, por todos los mundos. Tras la agotadora persecución, y cuando parece que los Rosic van a desistir, la ballena emerge frente a la proa. Barto prepara su arpón y suelta el disparo mortal que se clava en el lomo. El ejemplar es magnífico, la alegría inmensa. Pero hay que estar atentos ante una reacción imprevista. La ballena mira desconcertada. Barto y Frédéric disparan sus carabinas para evitar el peligro y matarla cuanto antes. Manila. Ha pasado demasiado tiempo para que se recuerde a la Magallanes. El último galeón que zarpó hacia México, preñado con exóticos objetos orientales. En 1812, las Cortes Liberales de Cádiz se pronunciaron a favor del comercio libre, enterrando la épica ruta marítima con la que España alcanzó el sueño de Colón. Las especias de las Indias, la seda de Bengala, la fina porcelana de la China, las almas paganas de Japón. El galeón de Manila o de la China, que algunos conocían como la Nao de Acapulco, era un barco. Pero también el nombre de la legendaria travesía, que durante 250 años, permitió establecer una ruta de intercambio comercial y cultural entre España y el lejano oriente. Era el extremo de la más formidable ruta marítima de todos los tiempos.